Mi nombre es Janet, tengo 29 años. Estudio licenciatura en ciencia de la comunicación. El año pasado me recibí de los 6 años de portugués del Instituto de Idiomas. Actualmente también enseño braille. Estoy también trabajando independientemente haciendo señaléticas en braille. También hice el curso de locución, hice un curso de fotografía por ganas de aprender. Desde salir de la secundaria hasta la universidad, tuve un proceso de dos años. El primer gran desafío para mí fue vencer mi timidez. También fue un desafío muy grande ingresar a la universidad, al ser un espacio muy grande, tener varios edificios. Pero bueno, traté de adaptarme, adaptarme a todos los cambios que se me venían. La ayuda por ahí de tener computadoras con lectores de pantalla fue muy buena. Y me sirvió muchísimo. Se puede estudiar. Depende mucho de la constancia, de las ganas de hacerlo y de querer hacerlo. De no ponerse tantas excusas y de salir adelante con todo eso. Lo que me motiva a estar siempre activa es el aprendizaje continuo, las ganas de aprender, ir por más, enfrentar desafíos. Y para mí uno de los desafíos muy buenos que enfrenté fue sacar una foto a una obra de arte y esa foto quedara en una exposición. Y fue muy lindo porque las fotos hablan por sí solas. Y en eso yo lo sentí, lo viví. Y eso fue también un gran desafío porque ahora, hoy en día, me encanta que vean mis fotos, me encanta que me describan las cosas. Alguien que tenga alguna discapacidad lo que le diría es que no se acaba el mundo. Que las puertas se te abren de a poco. Si bien cuesta un poco más, pero uno va atrasando su camino y abriendo sus puertas de acuerdo a sus acciones y todo lo que hace. Y que nunca bajen los brazos, que sigan adelante a pesar de todas las circunstancias que puedan suceder en el camino. Que el mundo sigue, que la vida sigue y es cuestión de seguir adelante. ¡Gracias!